¿Qué es el presupuesto? Es más transparente saber que hay 800 millones, por ejemplo, 8 mil millones, por decirles algo, para comunicaciones y darle seguimiento, que saber al final cuánto tuvo comunicaciones. ¿Qué es el presupuesto? No voy a opinar sobre eso. Yo creo que los compañeros me entregaron la manzana y estoy muy agradecida para los que hayan votado por mí. No voy a comentar al respecto, estoy muy agradecida por tener la manzana después de haberme la entregado el día lunes. ¿Alguna otra pregunta?